Vos pensás que ellos no escuchan Que no hablan Hola, hola, probando, ¿me escuchan? Que dependen de vos para moverse Mira, un extraterrestre Soy vos, Lightyear No hay monos en la costa Vamos, 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 vamos Vos, no tenés idea de todo lo que pasa Cuando no los estás mirando Disney Channel se enorgucece en presentar Una de las películas de animación Que más tiene que ver con vos ¿Te asusté? ¡No seas tonto, tú eres un juguete! ¡Vos! Toy Story Mañana, 20 horas, Argentina En el maravilloso mundo de Disney ¡Vamos! Gracias.